Están peligrando totalmente que pase una desgracia grande ahí, como primera medida. Después, ¿quién se hace cargo si pasa algo ahí? Tanto en el ascensor grande o chico. Requieren, dice, cambio de los motores. A partir de este mes han dicho que van a arreglar el chico, pero la expensa de 14 que pagamos el otro mes ahora se nos fue a 17.178 pesos. Somos acá 62 torres. Entonces, queríamos que hubiesen prorrateado a todo el barrio, que son 700 y tanto, para no pagar tanto. Porque hay gente que puede y otra que no puede. Eso está preocupante. Para decir, el reclamo, ¿usted tiene una administración a la cual le pagan expensas y no está haciendo los mantenimientos? No, hacen, tal vez vengan de vez en cuando un remiendo no sé a dónde. Después está lo del terremoto que le dije. Eso no se ha arreglado ahí. Una lata muy grande que sostiene como todo, una tipo viga, pero de lata, que no se ha arreglado ni cambiado, para que si eso vuelve a otro movimiento, puede caer y cualquier persona puede morir ahí. Eso. ¿Qué pasa? No hay luz de emergencia. ¿Cómo sale la gente que yo la vi desde adentro porque yo no disparé? Con una vela, un encendedor, porque ¿qué van a hacer si no tenemos luz de emergencia? Tampoco, nunca. ¿Y cuántos sismos van? Varios, hasta que llegó el terremoto. Bueno, así que eso es una de las partes. Y después lo otro que le comentaba, de más de 15 años, que no está el portero eléctrico. Para nadie, ni para una señora mayor, ni para un caso mío que yo me enfermé y tuve que largar la llave desde arriba. Y entonces yo pienso que algo nos deben encontrar a través del tiempo. Y tanto pago y tan grande esto. Porque es un hermoso barrio. Las viviendas son espectaculares. ¿Cuántas familias más o menos viven acá en el barrio? Y saqué cuentas, si somos 700 y pico, cálculele 3, 4 por persona. Hay dormitorios de 3, hay de 2 y hay de 4. Hay más de 2.000 personas con seguridad. Seguro, seguro. Yo no sé cuántos chicos tendrán porque no he recorrido en sí todo el barrio ni una encuesta.